Más malo que han visto mis ojos ¿Qué has pasado? ¡Igual! 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 ¡Has metido un puto Psycho! ¡Has metido un puto Psycho! Chavales, antes de que empecemos con el vídeo Quería preguntaros, ¿queréis marcar los brazos como estos y poder guardarlos con facilidad? Créedme que si hubiera grabado desde la replay no hubiera quedado ni la mitad de bien Pues chicos, el vídeo de hoy está sponsorizado por Outdate Si no lo has descargado aún, ¿a qué coño estás esperando? ¡Vamos! Outdate es una aplicación totalmente gratuita que graba los highlights de tus partidas Y así no perderás poder grabar un golazo que hayas marcado y no poder guardarlo Sea salvada, sea golazo o sea lo que sea La puedo usar para prácticamente cualquier juego, créeme, la lista es muy larga Donde obviamente también incluye Rocket League Y una de las cosas que más me gusta de la aplicación es que puedes personalizar los highlights que la aplicación graba Tus goles, los goles de tus rivales, tus salvadas, las asistencias, como veis en pantalla, cualquier cosa Después de cada partida, organiza todo de tal manera que es muy fácil de poder visualizar tus highlights Y no solo eso, sino también poder editarlos Hay un editor dentro de la aplicación donde puedes recortar tus highlights Combinar varios de tus highlights, ajustarlos, crear un montaje en un momento, cualquier tipo de cosa Y no solo eso, sino también si queréis compartirlo, puedes compartirlo todo en tus redes sociales en solo un par de clics Así que chicos, descargaros la aplicación Outfit, totalmente gratuita Tenéis el de la descripción, me apoyáis a mí Y así no perderéis grabaros ningún highlight nunca más Y podréis grabaros pues en caso de que os marquéis un site o como me acabo de hacer yo porque soy un jugador espectacular Pues lo tendréis guardado Así que, ¿a qué esperáis? El de la descripción, el comentario fijado Y disfrutad de este pedazo de vídeo Chicos, antes de empezar con el vídeo quería agradeceros una barbaridad Tanto el cariño que me estáis dando en los vídeos de YouTube como los streams en Twitch Así que está siendo increíble Y para agradeceroslo voy a estar haciendo un sorteo de 50€ en tarjetas de Steam, Playstation, de Amazon La que elijáis vosotros Tanto para celebrar como el apoyo que me estáis dando en YouTube Y también pues para celebrar los 100.000 seguidores en Twitch Que estamos a puntísimo de llegar, a ver si hoy llegamos Para participar es tan simple como suscribiros, darle like y comentar Y también añadir que si eres suscriptor de Twitch o me sigues en Instagram Seguidme en Instagram, lo tenéis aquí en pantalla Tenéis el doble de posibilidades de que os toque Recordad suscribiros que hay más de un 54% de la gente que aún no está suscrita y ven mis vídeos Y pues agradeceros el apoyo de nuevo y disfrutad del vídeo Oye, ¿por qué Torres tiene 3 puntos más? Ah, no se ha voy a buguear No, 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 a mí me sale... Oye, primera partida, ahora mismo estamos haciendo historia, chavos ¿Dónde estoy jugando? Primera El meta es no perder ninguna, bro No se me va a la... En tu casa Córdoba No, pero me iba a la... Pekín, a ver quién marca el primer gol del Roto Topo 1, bro Uy, casi es Torres, eh Más uno si son ellos Una suerte, estoy Ahí da Voy a llegar, bro Está ahí Uno le da Ah, sí le da Pues no me tengo Soy demasiado bueno, bro Es que a veces se me olvida que soy portero Un chico guapo, exitoso, con dinero Bueno, él solo lo ha dicho Mentira, soy pobre A ver La puedes dejar, bro En medio Ahí voy Vaya puto dagazo pegado Voy a ser yo Voy a ser yo Voy a ser yo Chuuu No, a ver Yo estoy esperando que vayan rápido al balón Pero tardan tres años en llegar Nah, como fallo Wave dash tácticamente Para luego esquivar la demo Venga, va, push Mira esto Venga, va, push Mira como dejó un open Nah, es que se me olvida derivar a veces Era Saiko Gracias Buenas Medio Oye, pues esta gente Para ser la primera Uy, vaya torta La has pegado, bro ¿No te sientes culpable? Uy, 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 uy ¿Sabes? ¿Sais? ¿Saisco? Voy a intentar, bro Me he quedado sin boost Cero boost Ah Tavo Toma Tavo cero Tranquilo, bro Yo los espero Las puedes dejar, eh No, ya no ¿Lo pusiste, tío? ¿Lo levantas? Sí Ya no he querido, bro Tavo cero, bro Toma Esa es Y ahora Nene remata de gol Sí, bro, tranquilo Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Que me viene aquí Dino Wake up, wake up Suck my dick, bro Qué rico No hay para tarde Sí, ¿qué? Voy a rebar el boost, voy a rebar el boost Toma 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 Grice, ¿cómo estás? Toma A su puta casa Guay, bro Uno explotado Bien, bro Me viene a bombear Uah Qué buena parada Coño Esta la tengo parada, bro Coño Se cago, se cago Se cago, se cago Bro, y me pego un hostión, bro Me hago Tío, pero si no te hago No, 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 me ha atado y, o sea, cuando iba a hacer el wave dash me ha dado un hostión ¿Qué? ¿Torres pa' mí? Sí, sí, sí Bueno, yo ya lo llevo, tú, voy a ver si Yo voy a ponerse a casa, eh En nota, sí, sí En, ¿te tiras? Vale, yo estoy en su campo, ¿vale? Aviso Ah, soy el portero Bueno, ahora Golazo, mira Uy, va, que se hace un psycho Medio Vaya mierda Medio, medio, medio huildón, eh Sí, sí, humildón, le he pegado conmigo Falla un open, chicos Pues no, pues, bro Medio Medio Toma Rematar No llego yo, eh Hostias, mira que de ida, chaval Vaya todo No he estado ni cerca, bro Es free Toma Es que aparte hoy Estoy fatalillo No pasa nada, yo también No, pero porque Yo que se me ha dado a secar, ¿sabes? No, es que todos los 11 me tengo que pinchar lo de la migraña, este rollo Hostia, duro eso, eh Y después me da No sé No lo he pegado, tío Y me lo he pinchado eso hace 10 minutillos Claro, estás pa' chuchu No, pa' chuchu no, bro ¿Estás pa' churu, pa' churu? ¿Podemos decir? No me focuseo No tengo boost Ni yo, bro Pues déjame pillar ese Uh, bueno, yo tomo el de la skin ¿Va a mi medio? ¿Viene? ¿Sí? Free Soy muy malo, se me ha olvidado volar, tío Y se me ha olvidado volar, tío Ojo de torres Ay ¿No te ha dado flip? Sí, nada, pero Lo que no No me ha dado el turbo Venga, este de aquí eres muy rápido, bro Voy a estar rompiando Como juego con la mente de los rivales Dejada, dejada Era broma, se la paraba Bien, qué bien Un jugador sin mecánicas Pero ese se ve un plata con mecánicas A ver si es que es plata Es que básicamente Vale, vaya puta mierda de pregunta Qué genio Claro Salud, Daniel Claro que sí Eso es correcto, Lucas ¿Qué cheta este tío? ¿Vos ven vosotros? Me han follado, bro Está bien, bro El torres me ha pasado En cámara Bro, de verdad Eso de no jugar Te lo juro Que la de Bodar No me va a ser Vaya puto pase Te acabo de meter Eres muy malo Eres el tío Más malo Que han visto mis ojos Ok, bro ¿Te has pasado? Eres el tío Y te pone Esto, venga, va ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy viendo un millón de visitas Estoy viendo un millón de visitas Que normalidad Que locura, hermano He metido mi primer psycho No lo creo Que vaya puta piqueada Acabo de pegar, bro Oh my god Oh my fucking cock, bro A ver, el otro fue mejor, eh Pero este Este ha sido got, eh Mira esto, bro Vaya puta piqueada, bro A ver Por nada, no vota, eh ¿Pero qué es esta cámara? ¿Con qué está jugando Darno? ¿Qué es esto? Que me pique ¿Qué está mirando este tío? ¿Qué es esta cámara? Dios mío, tú Qué puto godazo, bro Nah, de verdad ¿Abrete la cámara de Torres? Hostia, qué piqueada, bro No me lo creo aún, tú Casi no sé ni bodar Y me marca un psycho, bro Madre Qué godazo, tú Nah, ya tengo Ya tengo vídeo para mañana Qué barbaridad No, lo de perder finales Sí te lo puedo decir Eso sí Eso sí me lo puedo decir Pero el psycho que metió Hostia Que me ha resbalado el dedo, bro Venga, bro No, no, es que ahora Ahora yo ya Ahora yo ya Veo la vida de otra forma, eh Soy un chaval que ha marcado un psycho, eh No puede decirlo antes, eso Literalmente me noto con el QG abierto, eh Ahora mismo Bro Perdón, perdón What the fuck, bro You're playing Rocket League, brother Oye, ¿por qué me da? ¿Pues a favor? He metido el culito y todo Y no lo he salvado Ha sido culpa mía Si estás viendo el ping No sé por qué me va a dar Nada, todos los goles en contra Son culpa tuya, la verdad, bro Es correcto Mía no va a danzar, desde luego No, ni mío Bueno, tenía cuidado Qué sé, qué fue Poder hecho Vamos a ver el saquecito, eh Esta que me la meto, bro No sé, ves a que me refiero, que no sé voy a dar No sé, no sé, voy a darle No sé, ves a que me refiero, que no sé voy a dar Me está gustando hablar, eh Márcate otro Ah, no te he visto en la parte Me acaban de follar, espectáculo Ahí, ahí, ahí Topa uno, eh Qué buena, bro Ojo, esto sigue What the fuck, bro ¿No dio? No he podido ¿Tú? 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 Ahora piqueas ahí, ¿no? Creo que la metía, eh No la llevo a tocar y la meto No, no la llevo a tocar y la meto yo Pues si me la tocó a él No, no la tocó a Udo y por eso la tocó a él ¿Para mí? Aquí, claro Bueno Muy para atrás ¿Piquean, eh? Ah, en contra piquea Venga, otro, míralo Míralo Estoy jugón, estoy jugón, eh No, bien jugón, eh Váyame, no, eh He pecado de avaricioso, pido perdón ¿Por qué estás jugón? Bro, ya tienes video, bro Es que me quedo sin video Ay, sin video, sin, ¿qué digo? Sin boost Vale De la hora remontamos porque no quiero perder contra 1600 Sí, sí, he traído, he traído, pido, perdón A centrar porque Es que te juro que me estoy vagando y me está costando jugar, eh Esta gente no suele ser 1600 Suelen ser 1700 Para save, bro Me bupean No, a mí me matan Yo no tengo boost, así que una guadita, por favor Vale, vos pillalo No, no, no No, no Está Alex en la pared Alex en tu wo ¿Torres? ¿Medio estoy? Sí Ha sido más rápido que tú, eh No, no, yo estoy flipando, vamos A mí me está fallando todo el mundo Ha sido meter el Psycho y a dar a entrar Tommy Hill, Tommy Q Me ha atravesado esa mierda, eh Venga Venga Tu chileno Venga, turn Yo no tengo nada, eh Está ahí Venga, nene Dios mío, tío, me estoy ahogando, tío Se va, eh Pero Está lloviendo, no se va a tirar, ¿no? No, es que no Sí, que se había tirado, sí Que no lo dute Te la dejo, te la dejo Un poco tarde, me has dicho Va para atrás Ahí gana, bro Está largo ahí, cuidado Eres un creeps, sí Pero, pero, pero Esta gente como está jugando, pero está sacando su prime, tío Le he dado muy alto Vaya cañonazgo Estoy detrás de ti Entre yo, entre yo Mira, no tomas Sí, me revienta, bro Izquierda, izquierda, ¿lo ves? Apodeo Vete, da Venga, pero míralo, míralo ¿Esto es el trim del rey del Psycho? Sí, chicos Sí, he metido Psycho Tienes cositas de nene, eh Dios mío, tú Me he metido un Psycho Aún no me lo creo, eh Que bien Probus Bro Creo que ya tengo vídeos de la promo, eh Nene Que bien, auto ¡Voy, me fallo! Vaya, vay Vaya, vay Vale Vaya, vay Vaya, vay Golazo Vaya, vay No tengo punta, ¿verdad? ¿Me he rayao? No sé porque he visto un tío saltar y me he rayao Yo, perdón ¿Déodos? Ah, ¿qué se ha tirado? ¿Te has tratado aquí? Sí Estoy en medio Buenas tardes Yo estoy muy low Tengo cero de eso ¿Puedo por aquí? Pillo esto ¿Qué hacen, bro? ¿Follarnos? Están jugones, ¿eh? Yo no digo más No te gusta Estoy en medio ¿Por qué no hay boost, bro? No sé Acaba por hacer Yo no entiendo ¿Quién coño ha pillado ese boost? ¡Lumpo! ¡Hombre, Juande! ¡Vamos! Bueno, ese tipo Me ha hecho la... La 332, güey Para perder la decetamón ¡Madre mía! Estoy en muerte, bro Sigo, bro ¡Alte pau! ¡Alme, mi, 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 mi! ¡Alme, mi, mi, mi! ¡Alme, yo! ¿Otro rápido? Sí ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos, let's go! Muchas gracias, Juan, de guapo Se me ha resbalado el puto de otra vez bro Yo no se que te pasa repagandote eh Y ganamos Ah que fácil Si si me metí un psycho vico Mira aquí Vaya pase de pegado Ah que bien Grit pal bro Me acabas de decir great pass men eh Si te lo acabo de decir Porque estoy maldito porque si no es insulto de todos eh Insultame Pero que buen pase una cosa no quita la otra Bueno y tu te la has comido eh Toma Yo le hago con eso Por no comértela Psycho Toma bro No siguela es una mierda eso Mierda se la has tu Ah bueno Como esta He escuchado un llegas o algo asi Y pepita Madre mia Tranquilos todos bro Que no tengo boost pero Ah vale Estoy jugon bro No podria haber dicho estoy siendo atras Ya voy yo porque veo las escalencias Si la tocas una mas La he dejado Capisto Que barbaridad Es que que Déjanos a nosotros jugar por favor Torres Si Vale 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 Mira esto Vale 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 me estoy haciendo Vale vale Pero 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 Mi Germany me quedo ki me quedo si No te preocupes No me preocupes No me preocupes No me preocupes El torre esta de reversa bro No te preocupes no hay Miedo No hay miedo Broman enem is madisi No no es bueno... Tranquilo bro tranquilo Dale vale vale Dejanos jugar Dejanos jugar Dejanos jugar Dejanos jugar En 2 vs 2 en Europa Vaya a ganar en 3 vs 3 A ver este tio para que equipo esta jugando Venga yele bro Aquí estoy Calma Dejanos Pero dejo de verdad o dejo A ver depende si ves que va a gol mejor no No lo veo Faking Has visto como juego en su mente Uy casi me la meto Alla voy eh no te preocupes Si si alla vas Adelante Y me da para me cago en tu puta madre Sigue sigue te dejo Esa es dejanos jugar Que bien que bien Dejame eres un hijo de la gran puta Yo te dejo jugar Osea no estas jugando pero roba los buses Os dejo eh Os dejo Os dejo No llego no llego nene No se voy a dar Os dejo dejo Es buena Toma nene No tengo bus bro Pero dale al boton de saltar hermanito Os dejo Tranquilo 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 Yo estoy tranquilisimo Ahora mismo no puedo tomar tranquilo Oye estoy que me esten robando hasta los putos pads que es Estoy ahora mismo la definicion de darse un paseito por el campo No no pero estas jugando con su mente ese Menos quitarme el bus Dejo dejo Oye puedes matarme eso si puedes O dejo dejo No 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 Tengo que dejarla a ellos también sabes Me han reventado bro Igualdad de condiciones Igualdad de condiciones pero bien que me ha robado el bus eh Eh claro Porque lo necesitaba yo para estar a cien Claro Es que a cien de a cien por tien Claro Hemos echado el commit Bueno menos mal Bueno GG perdidme Os sigo dejando Dejo eh Ahí esta ahí esta Si bien Venga tuya nene bro Es tuya tuya Te dejo Si sigue Sigue dejando bro no te preocupes Es que es faking Es que es faking Es un portero Entra de nene entra de Ahí esta ahí esta de todo Claro y de pillas el bus Si bien bro Ahí esta Me la das bro y meto gol Ahí esta ahí esta Controlamos Dejanos Dejanos Yo os dejo dejo Si tu dejanos bro tu tranquilo ¿Ves? Que tampoco están difíciles Es que de verdad es que El hecho de que se cague Habéis marcado gracias a mi Que bueno soy por favor No estoy haciendo nada en todo el puto partido Marcaece a mi Venga Que bueno soy No juegues No juegues No juegues Vale vale Creo que es mas facil Creo que es mas facil sin torres eh No 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 te ensordesca Si 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 Ya que estoy La D La D La atao eh La atao eh La atao La mas serena Voto for fe No 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 Eh ¿Donde vas nene? que es dos pa dos ahora Tranquilo bro Tranquilo bro Tranquilo Hay que ver si estuviera ahí eh Entra Betul, nene ¿Otra? La has dado, ayuda Nene, me estas mareando, entrate Dale bro, le he limpiado No me cago en Dale, dale Yo lo estoy dejando, tranquilito estoy Comensor de escoba No, 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 no Ayuda, ayuda, ayuda Si, si, si ¿Por qué no? No, porque se lo va a comer, es buenísimo este tío Hombre que no, tranquilo Confía Yo lo estoy dejando, nene, esa tienes que ir tú Estos gols y no Es que me ha visto en portería, yo creo No sé, se ha pensado que estaba jugando yo No, no Toma, nene, chuta, chuta Nene, eres malísimo Chuta, chuta en mi parte, por favor Que bien, torre, que bien Vamos ahí Estaba por trole, en verdad Pero después he dicho, que hago un empate Juego empate, amo de uno Hostia, me he cargado sin cara Perdón Tengo que igualar las condiciones Oye, oye ¿Pero por qué me bompea a torres, bro? Porque bompea a otro, igual de condición No me ha poké, sois una mierda tío, sois una mierda tío Pero soy muy malo, en serio, soy muy malo No, pero porque matas a nene Pero igualmente se la podrías parar ¿Yo cómo? ¿No llego? ¿Cómo? Soy muy malo, de verdad Vaya mierda de rotación Pues si me matara a mi único compañero Voy a tener que jugar, os dejo A ver, quédate, por si acaso Por ejemplo, párate esa, ¿vale? ¿Cómo lo ves? Vale Nos gustaría bastante Dios Nene Nene Ojo Lo ha dado yo Párate la torres, eh Sigue, sigue, sigue Pa' ti, pa' ti que va Vale, la, la, la No llego, yo no llego a esa Es que le digo punti derecha y la tira pa' enfrente este tío Cállate, cállate Entonces juego o no juego A medias Vale, a medias Por ejemplo, a esa voy yo ¿Ves? Perfecto, muchas gracias Y nada, para eso estamos Yo no te gusto Cuidando a los vecinos No Me voy a parar de un sacado de cascar de DNA, eh También te digo Ah, casi ¡Quítate, bicho! ¡Quítate! ¡Quítate! Get out, bitch! Get out the way, bro Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Esto va a acabar muy mal No sé, lo estoy como presintiendo, ¿no? No, sí, estoy... En prisión me dice que esto Han matado a Nene Eso, eso ya... Eso es duro ¿Medio? Sí, sí, estoy medio Cuadarrit Cuadarrit Oye, mira, esto me ha gustado, eh La verdad Te ha quedado como... Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? La verdad es que sí Te lo iba a decir justo, pero... Está seguro Está bien Buen tiro, tío Y aún así... Casi... 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 Casi te quedas con los mismos puntos que Nene, eh Espectacular Espectacular, vamos No, no, no... No, no, no...